Hola amigos, hoy los vengo trayendo un pack de libros de MATLAB, los cuales lo encontré en la red. El DIN lo dejaré en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es MATLAB y sus aplicaciones en ciencias y en ingeniería. El siguiente es análisis estructural, aplicaciones con MATLAB. El siguiente es análisis estadístico en MATLAB. El siguiente es dinámica de estructuras con MATLAB. El siguiente es MATLAB, manual de interfaz gráfica del usuario en MATLAB. El siguiente es esencial MATLAB, para ingenieros y ciencia. El siguiente es métodos matriciales para ingenieros con MATLAB. El siguiente es MATLAB para ingenieros. El siguiente es MATLAB, matemática y análisis. El siguiente es MATLAB, álgebra y matrices. Y por último es MATLAB, es la solución. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias. Gracias.